Es el programa de La Sexta que lleva más años en antena. Tiempo. Vale, vamos a ver. ¿Cuál ha empezado por la antigüedad, yo creo? Chapeando es el más. Llevan 500 y pico, pero en años... Pero son 500 años, es diario. Chapeando, ¿no? Sí. Sí, claro. Continúa. El objetivo es de actualidad política y eso. Pero también es más poderoso. Pero yo creo que lleva... Tres años, o no, o cuatro. Sí, no lleva más. ¿Salvado yo creo que un poquito más? No lo tengo muy claro. Yo creo que... Sí, pues, sí, yo creo que... Lo tenéis claro. Sí. Continúa. Vale, y estos dos son antiguos los dos, pero... A ver, el intermedio, que es el del Gran Wyoming, yo creo que lleva desde el principio. Desde el principio. Desde el salvado... Y se llamaba así tal cual, no ha cambiado de nombre el programa. Pero yo creo que desde el que está en el principio, quita salvado, pero es posterior, quita el azul. Quito azul. Sí, corta, corta. ¡El Roe Camper! Se estrenó hace diez años, en marzo de 2006, y es el único programa que se emite desde el estreno de la cadena. Vamos a pedir, mira, voy a pediros un fuerte aplauso para todo el equipo de guión y redacción del intermedio, por favor. Y va a decir, y va a decir los cámaras, pero da igual, son como estos, están quietos todo el día.